Cada ciudadano, cada candidato. Aunque el Tribunal Supremo Electoral no ha dado a conocer los resultados completos de forma oficial, Narciso Ramírez, actual alcalde, de manera extraoficial, da a conocer el porcentaje del Consejo Municipal con el que cuenta. Extraoficial tenemos ya que acá en San Francisco Menéndez por lo menos quedó conformado el Consejo Municipal en donde entramos prácticamente el 50% del Consejo Municipal que yo presido hasta ahora, como ARENA, tendríamos 8 miembros del Consejo Municipal y 3 el FMLN y 3 GANA. Así es como queda conformado este Consejo. Con la implementación de los Consejos Plurales, el otro 50% se divide en el partido GANA y el FMLN, quedando con un 25% cada uno, tomando en cuenta a dos concejales propietarios y un suplente. Solamente yo quiero aclarar algo, yo estaba viendo, según la publicación, de que la niña Vilma la han dejado como suplente y que don Choncito ha entrado como segundo propietario. La verdad es que las cosas, de una u otra forma, son tres personas de GANA las que están formando parte dentro del Consejo y que esto realmente van a velar porque se haga una buena gestión municipal. Yo voy a pedir que la niña Vilma se vea escrito como primera en la planilla B, pues que así me la respeten. Es lo único que voy a pedir, que me respeten la posición en que habíamos escrito a la niña Vilma y ojalá sea un error de dedo. Los consejos municipales son conformados por 14 miembros, dejando el siguiente orden. Concejales propietarios Alcalde Para Carasusia Noticias Enrique López